¡Eso, eso, eso! ¡Vuelta, vuelva, 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 vuelva! ¡Eso, así que sí que sí! ¡Vamos, Víctor! ¡Aguanta, Víctor Cabral! ¡Epa! ¡Upa, upa, upa! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Eso, señor, también! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Armin! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Vamos, salvo, salvo, salvo! ¡Vamos, salvo, salvo, salvo! ¡Vamos, 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 salvo, salvo! Vamos, 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 todos, todos Salve, salve, salve Fiesta, 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 fiesta el más Cinturita, cinturita, compadre Vamos, vamos, vamos Eso sí que sí que sí Vamos, cabrón Vamos, 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 vamos